1 2 3 3 4 4 7 7 8 9 9 10 11 11 12 11 12 No, 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 no No me vayan a preguntar Por qué tengo esto en la cabeza Este es mi nuevo flow, ya que me quedé calvo Ahora soy un pollo Pollo 77 Resulta que yo no sé si es una conspiración O es que YouTube sabe Que yo vengo a quitarle el puesto a PewDiePie Pero En todos mis últimos videos Todo es monetización amarilla Ya estoy cansado Ya me quedé calvo Ya no sé qué hacer con mi vida En el último video, al inicio No sé si recuerdan ese épico inicio Se los voy a poner, pero se los voy a poner sin audio Porque no quiero que me desmoneticen este video también Hice un épico baile Que lo practiqué millones y millones de días Hasta que me salió a la perfección Y fue tan sensual Que chicas me dijeron Enséñame a bailar así como lo haces Y pues me tocó montar una academia de baile para chicas Para que pudieran hacer ese twerk Que yo hago Y resulta que por ese inicio de video YouTube me desmonetizó Solamente porque suena la voz de Franco el Gorina cantando un pedacito Eso es un perreo Eso se te vuelve loca, 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 loca Entonces tuve una excelente idea Si YouTube me está desmonetizando Porque pongo partes de cantantes Pues yo me voy a volver cantante Y leyendo mis comentarios Me di cuenta que todo mundo me dice que me parezco a Mikey Towers Entonces hoy Tomé la decisión de personalizarme y peluquearme como Mikey Towers Y grabé una canción que va dedicada totalmente a YouTube A mi hermoso YouTube Que amo tanto pero que no me ama a mí Le dedico una canción Así como tú amas a tu crunch Y le dedicas canciones Y aún así ella no te ama Pero tú lo haces con toda la esperanza de que ella te ame Eso mismo estoy haciendo yo Con todo el amor del mundo estoy haciendo esta canción A ver si mi crunch YouTube me empieza a amar Pero antes de mostrarles la canción Les voy a mostrar mi épico corte estilo Mikey Towers Que yo sé que les va a encantar 5, 4, 3, 2, 1 Cámara cinematográfica Ahora sí, cámara cinematográfica en on Este no es el corte que tiene Mikey Towers Sombrerito aquí Caramelo pastelero Acá atrásito sombrerito también En la descripción Y por aquí les voy a dejar El Instagram del parcero que me peruca Igualito a Mikey Towers Ahora sí, ya que saben que soy Epic Towers Vamos con el video Otra cosa Epidemia es otra cosa Ya grabó la intro Le quedó melosa Uy, yo debería ser cantante O sea, yo debería copiar las canciones Ahora sí viene el Oxido XD Youtube ¿A la orden? De nuevo no has monetizado Otro video me ha robado Pensá en mí Que hasta calvo me he quedado Pues lo de su calvicie no es mi problema señor Usted puede ir a su centro Y comprar su minoncillo Y eso le crea su pelo Si yo no llego a ser youtuber Puede que la calvicie me invada ¿Qué te gusta de mí? ¿Será mi nariz o mi calva? ¿Tú estás claro? De que esta calva merece esa paga Y de que todo en esta vida En algún momento se acaba ¿De qué color será hoy? ¿Será todo amarillo o rojo? ¿Qué videos quieres que suba? ¿De baño o poco yo? Yo ya estoy cansado de ti Como en el Free Fire de los Hatter Dices que mis videos no son aptos Pero antes es si yo soy ¿En dónde quieres que viva? En el Caneo y en el Bronx Ya le contaste a Pidipa Y dije que ya casi lo alcanzo Creo que tus mod vieron mi tuerte Y casi se desmayó Señores yo no tengo culpa De lo sexy que soy Yo ya no quiero ser pobre Yo quiero una así No me das dinero Pero aún yo sigo aquí YouTube De nuevo no has monetizado Otro video me has robado Pensá en mí Que hasta que el vos me he quedado Con amor para la gente de YouTube Un beso Mua, mua, mua Y si Hoy no hay gameplay Hoy trate de hacer algo Totalmente distinto Algo que me nací a hacer Y creo que eso es bastante necesario Que cada uno De las personas Que están viendo este video Se deleiten Y se dediquen a hacer Lo que les gusta Porque eso es lo que los hace feliz Yo sé que quizás Unos van a decir ¿Qué asco de video? Pero no hace falta El que lo haga siempre En todos los videos Así que No me preocupa Muchísimas gracias Por haberse quedado hasta acá Hasta esta parte del video Les envío un abracito Y algo que nunca pido Es que le den like Que se suscriban Para que lleguemos rápido A los 22 mil ¿Y por qué quiero llegar rápido A los 22 mil? Pues porque sí Porque desde los 22 mil Sigue los 23 mil Y cuando estemos en 23 mil Sería cool llegar a 24 mil 25 mil Así sucesivamente No sé por qué estoy diciendo eso Pero siento que tengo Los labios muy rojos Me veo bastante guapo No les parece Sí, chicas Estoy guapo Estoy guapo Estoy guapo Bueno, ahí les comí Un minutico de video Pero los los quiero Un abrazo de oro Acala Acala Los amo, bebés Un abrazo de oro